Buenos días, alumnos. Hoy continuaremos con nuestra clase de Historia del Perú. La semana pasada hablamos del tercer militarismo y dijimos que estaba representado por Sánchez Cerro y Óscar Benavides. Ya hablamos de Sánchez Cerro. Hoy hablaremos de Óscar Benavides. El tema de hoy, segundo gobierno de Óscar Benavides. Óscar Benavides gobernó de 1933 a 1939, pero normalmente su gobierno tuvo que culminar en el año 1936 porque ese año se llevaron a cabo las elecciones. ¿Quién fue ganador de esas elecciones? El señor Luis Antonio Ejiguren, quien contaba con el apoyo del APRA. ¿Y por qué apoyó el APRA a Ejiguren? El APRA le ofreció todo su apoyo en vista que les prohibieron a los apristas entrar a los comicios electorales. Una vez que la Junta Electoral Nacional se enteró de este complot, decidió anular las elecciones y el Congreso prolongó el gobierno de Óscar Benavides tres años más, es decir, hasta el año 1939. El lema del gobierno de Óscar Benavides fue Orden, Progreso y Trabajo. Recordemos que años anteriores, el APRA terminó con la vida del primer representante del tercer militarismo. Sin embargo, como ya hemos explicado, Óscar Benavides llega a estar en el gobierno. ¿Cuáles serían las medidas que tomó Óscar Benavides? Vamos a analizar dos medidas, las medidas sociales y las medidas políticas. Analicemos primero las medidas sociales. Dentro de estas medidas que tomó Benavides, podemos mencionar la construcción de comedores populares. A su vez, creó el Hospital Obrero, que queda en la Avenida Grau. Otra de sus construcciones fue la carretera panamericana, desde Tumbes hasta Tacna. Y también mandó a construir la carretera central Lima-Tingo María. Respecto a esta carretera, la carretera panamericana, esta tiene una extensión de 3.200 kilómetros. Como puedes observar, aquí hay arenales en toda la costa. Antes era intransitable, pero debido a la presencia de esta carretera, pudieron hacerse presentes los autobuses y ya no era necesario viajar por barco. ¿Y por qué extendió la carretera hacia el centro de nuestro país? Otra de las obras que realizó Oscar Benavides fue la reconstrucción del Palacio de Gobierno. También podemos mencionar que culminó con la construcción del Palacio de Justicia. Entre sus obras sociales, también se cuenta la culminación de la obra del Congreso de la República. Como puedes apreciar, los tres poderes del Estado quedaron culminados en su estructura. Algo muy interesante durante el tiempo de Oscar Benavides fue lanzar el 18 de enero de 1935 una gaseosa llamada Inca Cola que buscaba un sabor irreconocible. Claro, con el tiempo, esta es conocida como la bebida de sabor nacional. Ahora vamos a conocer cuáles fueron las medidas políticas. Dentro de las medidas políticas, él promulgó una ley de amnistía para los miembros del APRA. Sin embargo, los zapistas asesinaron al director del diario El Comercio. Esto hizo que nuevamente se iniciase con la persecución del APRISMO. Otras medidas que desarrolló Benavides durante su gobierno fue reconocer la soberanía colombiana de Leticia. De esa manera culminamos con el conflicto con Colombia. En cuanto a la ciudad del Cusco, a la ciudad del Cusco se le nombró capital arqueológica. Podemos apreciar en los dos dibujos que pertenecen a esta hermosa y bella ciudad. Casi a su final del mandato se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 1939, convoca a elecciones generales. ¿Quién sale como ganador? Bueno, el señor Manuel Prado. En nuestra siguiente clase hablaremos más sobre este personaje. No te pierdas nuestra siguiente clase sobre Manuel Prado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Luego de ver este video, tienes que transcribir el resumen de la clase. Y finalmente hacer tu tarea también en el cuaderno. Nos vemos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!